Música 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 Ok Aquí Arriba Sube, 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 sube ¿De donde? ¿Travis? ¿Estás ahí? ¡Travis! ¡Travis! En vez de decir Snake, voy a decir Travis ¡Oh! Mira, LOL Yo corriendo como idiota ¡Ah! ¡Ah! De todos modos me caí ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eso es el extraño de eso! ¿Eso no es worth it? ¿Todo... todo esto? ¿укиpнять estas personas? ¿Pero que Brett? Pueden hacer algo aquí. Un lugar de bueno. Los desistenzos estrenados fuera. ¿Pero que podías proteger estos personas? ¿Por qué lo hacías? ¿Yo? ¿No ha hecho eso? Yo pido tus parejas, pero no me statuteé ningún brick de la casa ¡Gracias, hermano! ¡Ros سíguido! Sabemos que tienes medias. ¿Pero que llegamos aquí? ¡Media? ¡Masí, supongo! ¡Y supongo que todo lo tengo ahora! ¿Es suficiente para comprarme un ticket de aquí? Sí, hombre, es más de suficiente. La puerta principal es de esa manera. Es aún bloqueado, la última vez que vi. Tienes que cortarte el millón para salir. Está también en la puerta. Aquí está el clave. Tengo más armas estalladas. Voy a grabar y te encuentro en la puerta. Espero. Ok. No, 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 no. ¿Huye? A ver. No, 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 no. No voy a tomar esto. Sí. No voy a llevar esto. Vale, maravilloso. Sierras. Ay, sierras, sierras, sierras. Aquí vi balas. No, pues no era aquí. Entonces era en la de atrás. En esa. Vamos a tirar esto tantito. Recargamos el fusil. Recogemos el machete. Oh yeah. Monstruo, eres un genio. Ahí hay gasolina. Ok. Ok, la salida que encuentro supongo yo que es esa Pero también quiero la gasolina de acá ¡Oh, eso es una superviviente! Gracias, esto es lo que prometí Buena suerte ahí, tengo que seguir buscando a mi abuela Vale Ahora sí, veamos Ahora tengo que escaparme de aquí El problema es que suenan muchos Bueno, no sé si sean muchos, o sea nada más uno Pero a mí el sonido me pone de nervios ¡Ay, cabrón! Espero que me veas, espero que me veas, espero que me veas Bien Vamos ¡Muere! ¡Muere! Soy el monstruo amo de los zombies ¡Toma! ¡Toma! Echenme a los que quieran ¡Ve una mano ahí! Escurridiza queriéndome matar Es mejor así matarlos A todos los que se pueda Porque en el momento de huir Es importante irse Ok, vamos adentro Y ya que no tengo la más mínima intención de ser picadillo ¡Ajá! ¡Ahí están las sierras! Bien Muy bien Ok ¡Pinches zombies! Ni se le esperan Ah, perdón Caminantes Sí, caminantes Déjenme caer papacitos aquí Aquí sobra figura, ¿eh? Aquí sobra figura Bien Vuela ¡Ja, ja, ja! ¿Se dan cuenta ya que les volé todo? Ok En este escenario Sí me voy a tardar un rato Ya me tardé un rato Mejor dicho ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Mostro al servicio de la patria! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, está bien Yo sé que no me tenía que dejar agarrar Pero es que A veces es inevitable Ok La de esa Banda Me hace perder el timing De estos bichos Porque según yo Ya tengo medido el timing Pero la banda Hace que lo pierda Esos se ven muy cabrones Ok Al parecer yo no voy a encontrar nada Así que de momento Voy a dejar de explorar Y voy a seguir avanzando Obviamente matando A cuantos zombies Se me ponga enfrente No me pegan una sola vez En todo el juego O en todo el gameplay Bueno si es de hecho Hasta me mataron No entonces ignoren Lo que acabo de decir ¡Ja, ja! ¡Vamos, Daryl! ¡Hasta tu mierda aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, el chico es ya aquí! ¿Qué es? ¿4 veces más viejo que tú? No me llamo ¡Cállate la mierda, Murro! ¡Muy! 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 No espera, espera, espera ¡Muy! ¿De donde? ¡Cojones! ¡Salieron! ¡Tres! Vale, vale, vale A ver Mmm Ay, Dios Ay, si, tal y como lo imaginé Corre, 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 corre Corre, corre Ahí está Ay, otra vez tengo que dejar a uno Ay, otra vez Es fuerte, es prefiere armas de hojas Es impaciente Ay, ¿qué hago? Otra vez, no me gusta hacer esto Bueno, pues vamos a seguir con la tradición, ¿no? Vamos dejando a los viejos y me voy quedando con los nuevos Es que no tengo otro vehículo Hmm, pues sí No me gusta descargarse Ok, parece ser que... Ok, sí, la armamos sin ninguna bronca Tengo que conseguir otro auto con muchos asientos porque con un solo asiento me estoy poniendo de los nervios Pero bueno, eso ya lo intentaremos ver en otro capítulo, bandita No sé en cuántos capítulos vaya a quedar la misión pasada Pero bueno, me despido en esta sección Espero que les haya gustado Y si les gustó, compartanlo con todos sus amigos para que se diviertan igual que ustedes Y en caso de que no, pues con todos sus enemigos para que se aburran y la pasen igual o peor que ustedes Les recuerdo que soy el monstruo y nos vemos en el próximo capítulo de The Walking Dead Survival Instinct ¡Hasta luego!